Música Vio pasar los barcos de antaño cuando Paraná tenía su corazón en el puerto de Ultramar. En recuerdo de aquellos tiempos y de los obreros que le dieron vida, el semáforo del río continúa de pie mientras recupera su esplendor. Hace unas semanas empezamos con las tareas para poner la puesta en valor de este semáforo del río que está situado acá en la dirección de vías navegables, que fue el referente para lo que era la señalización y navegación hacia el puerto de Ultramar que tenía Paraná. De manera simbólica se lo va a restaurar porque es el ícono de crecimiento de Paraná y el patrimonio de nuestra ciudad. La tarea nuestra en principio es restaurar ambos puentes con un entablado nuevo y luego restaurar la iluminación de época. Son unos faroles, como habrá explicado José, muy antiguos y los estamos restaurando. Y la instalación eléctrica. Y por supuesto, en este momento se está trabajando en el tendido de cables por parte de la municipalidad para estos faroles. ¿Cuánto personal municipal está trabajando? En este momento es un equipo no más de cinco personas. Va dependiendo de la demanda de trabajo que tengamos. Nosotros estamos encargados de la parte de iluminación, pero la parte de iluminación de LED, que lo que vamos a hacer es iluminar el faro con colores. Tenemos un sistema de LED dinámicos que cambian de color, sumado a las iluminarias que está poniendo la municipalidad, que son las referenciales. Y ahora nosotros estamos poniendo en total doce luminarias, que son diez luminarias arriba y dos luminarias abajo de LED, que van a iluminar absolutamente todo el semáforo. Los beneficios fundamentales fueron que hasta que antes de instaurar este semáforo la navegación se hacía en horarios duros, mientras había horas de luz, digamos. A partir que se instauró este semáforo con 40 metros de altura, marcando 24 pies, sumándole la luminaria que había a gas en aquella época, se podía leer de manera nocturna qué profundidad había con este semáforo para poder acceder al puerto de Paraná. Paraná crecía porque se trabajaba 24 horas en el puerto porque había navegación continua. En 1916 se encarga esta dirección de dar una señalización segura para los navegantes que surcaban el río llegando al puerto. En 1920, después de copiar parte por parte un semáforo inglés que hay en el Río de la Plata, se pudo construir y se inauguró en 1920, en septiembre de 1920, este semáforo. Fue la Dirección Nacional de Vías Navegables, el Ministerio, los talleres, los compañeros de los talleres, fueron en la parte de herrería, metalmecánica, quienes ajustaron, cortaron y segmentaron las piezas a través del plano que hizo el área de dibujo técnico, de los cuales los originales se preservan. Y en una tarea mancomunada de todas las áreas de la dirección se construyó este semáforo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!